Hola amigos, soy el Dr. Sebastián Torres, cirujano plástico maxilofacial. Quería contarles un poco mi experiencia. Yo me titulé en la Universidad Católica y me fui a especializar al extranjero, a Italia específicamente, a Europa, donde viví 17 años, hice mi especialidad y mi subespecialidad y en el 2010 me premiaron como Mejor Cirujano Joven de Europa. Desde los 34 años que doy másteres internacionales de preparación para mis colegas, he dado charlas y cursos en las mejores universidades del mundo, siempre con este gorro, siempre representando a mi país, siempre orgulloso cuando ganamos la Copa América, cuando sacamos a los mineros, etc. En la primera vuelta voté por Sichel y ahora voy con Cast. ¿Y por qué voy con Cast? Porque mi bandera tiene tres colores, blanco, azul, rojo. Y no es otra bandera. Y eso no es negociable. Mi país se llama Chile y yo no voy a aceptar que le cambien el nombre, no voy a aceptar que me cambien la bandera porque yo soy un patriota. Y hasta el fondo y hasta el final voy a defender mi patria. Así que un saludo a todos y vamos que se puede. Vota 2, vota Cast.